¿Qué es lo que más te gusta de Arras Norte? Todo, ya estar nosotros como independientes, o sea, ya que tenemos un hijo, y lo lejos, así como retirado de toda la familia. ¿Qué le dirías a alguien que está por decidirse por Arras Norte? Pues que se animen, la verdad es un funcionamiento muy bonito, los vecinos súper tranquilos, es como si nadie existiera aquí, está muy tranquilo y muy bonito. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en Arras Norte? Pues yo creo que la tranquilidad, o sea, dentro de mi casa, pues así de que mucha luz, todo bien tranquilo, bien silencio, cuando salimos al parque con el bebé. Vivo en Arras Norte.